Muevo mi cadera, te lao a lao, lao a lao Tú con mi cintura, te lao a lao, embogado Ay, qué peligro, me quiere cerquita de ti Ya no, 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 ya la noche fluye Pero a mi lado, a mi lado Muevo mi calera, te lao a lao, lao a lao Tú con mi cintura, te lao a lao, embogado Ay, qué peligro, me quiere cerquita de ti No, 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 que la noche fluya Pero a mi lado, a mi lado Yo te miro con razón, ven aquí Báilame hasta el sazón ¿Qué hay pa' hacer? Yo al vino me lo bebía Otra vez, otra vez, vamos a ver Y que fluya, y que no influya Hasta que el sol salga, que fluya Y que no influya, uh, yeah, yeah Pego, 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 te quiero bien pegado Yo quiero verte toda la noche, baby, bien pegado, en una play hipotérica En corazón, y no me importa, vente pa' mi lado Muevo mi cadera, te lavo en la, lavo en la Y con mi cintura, te lavo en la, en la, oh Ay, que peligro me quiere cerquita de ti, ya, na, na, na Que la noche fluya, pero a mi lado, a mi lado Ay, que peligro me quiere cerquita de ti, ya, na, na, na Que la noche fluya, pero a mi lado, a mi lado Ay, que peligro me quiere cerquita de ti, ya, na, 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 Quiero serquita de ti, ya, why no, no, no Que la noche fluya, pero a mi lado, a mi lado Que la noche fluya, pero 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 a mi lado Gracias por ver el video. 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 Gracias.